hola qué tal a todos youtuber o maníacos continuamos con la historia de might and magic clash of heroes nos habíamos quedado ya en la segunda parte de 5 de esta campaña no sé si son 5 o 6 pero creo que son 5 por los diferentes protagonistas quedamos en esta parte justamente he logrado subirle de nivel más a mi personaje ya también off-camera de derrotar a este brother de aquí que estaba un poco y nos vamos a ir a continuar con la historia según yo tengo tres misiones más vamos a intentar acabarlas continuar con esto aquí es la prisión entonces tenemos que hacer algo ya tengo también mis unidades bastante subidas en cuanto me salga alguna unidad nueva voy a poderla así que mejorar hey pero eso sí yo creo que esto y gente que tengo que pegar ahí entonces no tengo que pegar en eso dos modos creo que voy a hacer algo así para poder ir sacando tropas para deshacerme de las tropas que no estoy utilizando se dan cuenta tienen todo ya listo para poder lo que vamos a poner esto así esto aquí en el siguiente turno vamos a poner más barda a tratar de soportar lo más posible que se me va a venir un ataque duro creo que mis barditas estas pueden ayudar a defenderme ok uno perfecto muy bien vale ok de aquí pues realmente no tenemos mucho para hacer podría ser algo así y en este turno pues si podríamos hacer algo así gente y algo así creo que con esto voy a tener lo suficiente para poder cargar a mi caballero pero no lo suficiente para llegar a golpear tengo que pegar ahí vale y se cae tengo que pegarle varias veces entonces vamos a tratar de concentrar nuestros ataques en esos sitios o será por turnos no creo pues miren si es por turnos vamos a hacer esto y a tratar de fusionar los ataques si miren en el mismo turno tengo que pegarle a los dos vale es tres vamos a romper esto aquí creo que va a ser algo así algo así en tres turnos a ver si logramos golpear si no también va a ser necesario entonces buffar de alguna forma a la maga a la maga a la maga Veamos Pues creo que aquí tendría La fuerza para poderle dar ¿O no? Ok Bien Bien, se logró Bien Perfecto Se ha escuchado Vale, me han dado 10 caballeros cruzados Pero Rayos, pues ¿De qué me sirvieron? De nada Estaba lleno de caballeros Me han dado el oro o las cosas Todo desde aquí no Lo necesitamos cruzar por aquí, señor De veras Lo necesito Como un cráneo destrozado Ok Vamos a A vencer a este brother Ya estamos en nivel 4 Con nuestros Dados Nuestras de estas monjillas También ya están en nivel 4 Perfecto Pues aquí vamos a hacer A ver Primero creo que podríamos hacer esto así Después podríamos hacer Esto así Después podríamos hacer Uno Dos Tres Cuatro Voy a apostarlo todo por un golpe duro Por un golpe macizo Uno Dos Tres Sí Voy a apostarlo todo por un golpe macizo Ahora vamos a ver Ahí tenemos Uno Dos Tres Así lo hacemos En dos turnos Nos vamos a Quedar casi sin unidades Lo cual está bien Pero de todos modos voy a tener que llamar unidades Perfecto De aquí Uno 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 nada más Y de aquí Vamos a tener que poner Que Yo creo que vamos a poner A este Pues lo único que puedo hacer Es eliminar A un Brother Yo creo que a este En realidad creo que lo tengo ya todo bien medido Aquí ahora se va En este turno se van los lanceros Y me van a generar un movimiento Para mi siguiente turno Porque ganamos Ganamos Se dan cuenta Y me generaba un movimiento más Hacia una bardita Aquí va a poder yo Hacer mi caballero Bien Aquí están estos El conde Carlyle Hay Diablo Y no cooperará Aseguraos de que no entre Ni salga nadie Es Apártate patán Deja paso a la nobleza Ok Menudo idiota Bueno Tener que ir acá Nivel 7 están Que tenemos que hacer Atacar a estos brothers Ok Tener que ir Uno del jugador Perfecto Por si las moscas Voy a irme Apresurando Doce Pues miren Vamos a juntar a estos dos Que me pueden servir A ver si salen Y si salieron Vale No hay problema Nosotros de aquí No hay problema Porque Los podemos Hacer así Vale Vale De aquí tengo Un pequeño problema Es que se van A cambiar De lado Claro Ya no le alcancé a dar Ok Ok Nada más Es para hacerles Para ir sacando tropas Porque en realidad O así como que me Ayude Creo que no Aquí se va a ocultar ¿No? Vale Vale Ahora habría que poner Más Vamos a ver Para dónde se pasa El último No se va a quedar Vale Y aquí Nos lo echamos Bien Victoria Este estuvo No tan difícil Ha habido otras Que han estado Un poco más Te avanzamos ¿No? Godric Estás vivo Sabía que las historias Sobre tu muerte Eran falsas Sin embargo Lo siento por tu padre Se ha ido Y no puedo crearlo Pero hay algo Que puedo cambiar Y a Evelyn ¿Por qué llaman Traidor a mi padre? No lo sé Pero ahí no Ella vacía Validez en el cielo Y una tan joven Tan llena de vida Al menos dime Que mi hermano Aydan Está vivo La estrella de Aydan Y ya más Que Ok Entonces hay algo Aún hay algo bueno Yo lloraré por mi familia Cuando esté el momento Lo primero debo No sé qué ¿No? Vamos a buscar Por qué le dicen Traidor al jefe ¿Qué hora? Estas sacerdotisas Deberían ayudarte En la batalla Buena suerte Fuerza Piedad y honor Me da sacerdotisas Pero realmente ya Ya estoy lleno De eso Tiene que ir A acá Es esto Rompecabezas Pero ahorita Rompecabezas No necesito No sé si me den objetos Por sacar Esos famosos Rompecabezas Es que no Es un ultraje Yo no necesito Entrada ¿Acaso no sabes Quién soy? Soy el conde Carlyle Dime cómo te llamas Insensato Informaré inmediatamente Al emperador De tu experiencia Vale 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 Pase Ah vale Por aquí llegamos Por donde no pude entrar En un principio Cargando con todo su poder Sí Los caballeros Con todo el poder Me interesa ¿Qué más podemos hacer aquí? Hay más cosas Es por este lado Pero hay más cosas Que hacer Y sí me interesaría Hacerlas ¿Qué hay? Vale Ángeles Por el momento Las equipamos Pues yo creo Que no Y en vez de esto Ok Tiene que proteger Esa estatua Ok Bueno Vamos a darle Tenemos una unidad Nueva Así que Está Bastante bien Eso Veamos Vamos a Romper esto Ok Este tiene Uno de esos Caballeros Grandulones Este va a estar Cochino Para poderlo Derrotar Con los que salen Seis turnos Ok Vamos a dejar Esto así Creo que le gano Creo que le gano De todos modos Rayos Va a golpeando Golpeó La estructura ¿No? Le hizo daño A la estructura ¿Qué onda? Esa habilidad es nueva Eso yo no lo recordaba Ok Y le va pegando Les va pegando Les va pegando Vale Uno Tres Ok 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 Así que me destruyan Al menos Mis unidades Para poder atacar A full en la siguiente Con todas mis unidades puestas Ah, tiene otro caballero de esos, eh Bien Me lo hago, eh, me lo hago Me lo hago Ahí ya tenemos un ángel Primer ángel Que nos sale Ok Perfecto Perfecto Primer Que nos sale Pues no tenemos para hacer nada Lo único que podría hacer sería Yo creo que Tal vez esto aquí Para defender En realidad es lo único que puedo hacer Al menos defendimos Al menos logramos defender ese pedazo Creo que gano aquí Porque si no Me lo van a romper Ah, vale Ganamos primero Todavía se iban a romper esas Está bien Nivel 8 El ángel casi a nivel Nivel 2 No pudimos probarlo No pudimos verlo Pero bueno Ok Y aquí no nos van a dejar entrar Vamos a ver si de este lado puedo entrar Puedo entrar Estaría muy bien Ah, vale Otro Para recoger Recompensa Nos viene bien Nivel 12 Nivel 12 Pues si necesitamos Hacernos Con este Brother Ok Es amarillo el ángel Vamos a hacer uno de defensa Yo creo En 3 turnos Y cargo a mi ángel Vamos a hacer aquí Uno de defensa Gente Perfecto Perfecto Porque ahora puedo hacer esto 1 2 1 2 Perfecto Muy buenos movimientos Nos quedamos con 2 En el siguiente trueno Y nos va a alcanzar Para todavía Armar algo más fuerte Armarle alguna barrera Ahí al ángel Y que ataque con Todo 120 de vida Se ven Imponentes Pero La verdad es que Si logramos Cargar a este ángel No va a ser Tanto problema Aquí lo tenemos Bien Lo tenemos a tiro Esto 1 2 Es que Aquí estoy intentando Voy a intentar Hacer algo A ver si es que Me sale Va a ser Poner a este aquí Luego 1 1 Híjole Ya no salió Ya no salió Me lo rompieron Bueno 3 2 A ver si Vamos a tratar De buffar Lo más posible Al ángel Y no voy a tumbar A su A su bicho Bichote No lo tumbo Ay No lo tumbo No lo tumbo no tenemos ya más para poder hacer vamos a hacer eso así a ver el golpe el caballero fue bastante duro hay que dar ese ese punto como bueno vale aquí el caballo me va a clavar unos pies de vida ese 8 nada mal yo creo que aquí con el ángel si vamos a a romper nada más su bicho creo que no me alcanza para más vale veamos otro ángel bien no 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 Vale, así Uno en el siguiente turno Sale y tengo que armar a mi ángel Y jalar la mayor cantidad posible De tropas esperando que Que pueda yo Y vamos a jalar aquí al ángel Jalamos tropas Ok Creo que la tenemos Fácil la decisión Voy a romper uno de estos Tenemos algo así Luego así Ok, a ese brother No lo voy a romper Vamos a hacer esto así No lo voy a romper uno de estos Así Así para poder hacer a mi ángel Porque si no, no lo voy a poder hacer No Si le alcanzó para poderme romper Qué mal Aquí necesitamos buffar a fuerzas Dios sí a este ángel No voy a poder Voy a tener que Tratar de Tratar de buffar Arqueros Arqueros Se está alargando bastante Pero no esperaba que me costara Tanto trabajo El derrotar a este Vale 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 Yo creo que así Pues no lo destruyo en este turno No le gano Vamos a romper a este Voy a intentar defender Antes de De armar su caballo Vale Vale Yo creo que yo no cometeré el mismo error Ahora sí voy a A poner mi ángel Ay Dios Es que es Es su habilidad especial Cuando se activa un caballo Es verdad Cuando Cuando un caballo se activa Jala todos los demás caballos Con el poder que tienen Entonces Vale No No perdemos Tengo dos turnos Para hacer la mayor cantidad De Vale En el siguiente turno Tengo que Buffar al O mejor dicho Cargar al caballero A mi caballito Para También buffar Al Al ángel Cuatro Vale En este turno Tendría que Tendría que Poder hacerlo Pero la verdad Es que No veo Como Necesitaría que Me sacaran No pues así No Así no se puede Ahora necesito La mayor cantidad De De Doraditos Posibles Pero con un solo Movimiento Capelón Aquí creo que Pues tengo La clave Vale Aquí me van a Regalar un Movimiento Lo cual Está bien Lo cual Está muy Bien Esto está Muy bien Hacemos esto Así Dos Así Necesito otro Doradito Gente Y no tengo Para al menos Asegurar un Buen golpe Terminar el Gameplay del Día de hoy Que está Larguísimo Vale Aseguramos El golpe Ahora sí Empezamos a cargar El caballero Apenas Va a ser un buen Golpe Va a ser un buen Golpe Cargo Ulti Y creo que Con el ulti Le limpio Una buena Parte del Campo Ganamos Bien 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 Gente Lo dejamos Por aquí Continuaremos En el siguiente Con más Might and Magic Hasta la próxima La próxima La próxima